Y bueno gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez le traigo un juego que se llama Five Nights at Freddy's para pobres, que básicamente, o sea, me llamó la atención porque, o sea, mira, mira, mira Todas esas texturas, ¿no? O sea, seguro ahorita estarán diciendo por qué siempre traen la 2, ¿no? O sea, por qué no traen la 1, la 3 o la 4 Bueno, es que básicamente es la entrega que más me gusta, ¿no? Por eso es que siempre la traigo Así que bueno chicos, de una vez empezamos con el video Gente, este video está patrocinado por Project Z de nuevo Project Z es una app social en lo cual encontrará gente de tu mismo gusto Y con la nueva función que les enseñaré, habrá más maneras para poder encontrar gente de tu mismo gusto Y esa es la función de mí Descubre la nueva experiencia que trae match por texto, voz o por botella a la deriva Jeje, el de la botellita, así que está muy curioso, ¿no? Ahora voy a explicar qué hace cada una de ellas ¡Explícate! El match por texto hace que chatees hasta 6 minutos con una persona random Antes de decidir si van a desear continuar con la conversación O sea, básicamente, esto sí sirve, la verdad Porque si no te agrada la persona, pues simplemente siguiente, ¿no? El match por voz es lo mismo que el chat, solo que ahí es por voz ¡No me digas! ¡No me digas! Y son 5 minutos en lo cual ahí tienes ahí para decidir Si desean continuar con la conversación Y la botella a la deriva es que escojas una botella de alguien O que tú envíes una botella a cualquier persona Y ahí chateen con otras personas Y también puedes elegir si quieres hablar con un hombre, mujer o cualquier género También puedes decidir si quieres hablar con la gente de tu misma edad ¡Qué buen servicio! Descarga Proyect Z, el link está en la descripción y en los comentarios fijados Y recuerda usar mi código YULIN con mayúcula Muchas gracias Proyect Z por patrocinar este video A ver, pro o tip Al vendedor de chicles le gusta saludar ¡Ay, no puedo! ¿Qué es este sonido? Vete, vete, vete A ver, este... A ver He puesto noche 1 para empezar, ¿no? Para ver primero Después voy a poner la noche número 4 O sea, en la noche número 1 no va a aparecer nada Del teléfono Bueno, seguro te preguntas ¿Por qué sigo vivo? Espérate, hay que escuchar No sé Si te diste cuenta Pero jeje Games Jugo tu juego No sé si lo conoces Aquí tienes una foto ¿Pero dónde está la foto? Y a... Perdón ¿En qué iba así? Bueno, no puedo hablar mucho Porque ando conduciendo Y me van a meter una multa de la conferencia Así que digo unas cositas rapiditas Hay un animatronic en la cámara 11 Que tenés que cargar una musiquita Para que el mienico esté tranquilo Ya está De eso nada más ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, weón? ¡Oy! ¿Qué? ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué tan rápido? Oye, yo pensaba que iban a aparecer a las 2 de la mañana Como de costumbre A ver, estamos aquí con de nuevo el... El STP de la llamada Pero esta vez sí ya no le voy a hacer caso ya Porque ya básicamente ya me sé todo lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Pero cómo se le mutea? Bueno, no se le puede mutear, la verdad Mira, acá están los 3 animatronicos Acá del frente Ay, tan rápido se mueve, weón Ay, también se movió, rápido Ahí están los viejitos A ver ¡Oh, ahí estoy! Acá está el Balloon Boy Acá está el Mangle Vamos a cargar esto Esto, esto, rapito, cargan ¡Uy! ¿Qué tan rápido? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tan rápido los dos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vete! ¡Vérense! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Listo, listo, ya se fue, ya se fue ¡Hola! ¡Ah, también ahí está! A ver... Por acá, todo normal, todo normal, todo normal Ahí está el Bonnie ¡Uy! ¡Verdad! ¡Verdad! Eh, ya se movió Freddy A ver... ¡Oh, oh! Hay que tener cuidado Aunque es muy fácil de esquivar Pero igual, hay que tener cuidado ¡Ey! 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 Esa animación es en serio Mira, ya voy a pasar la noche número uno, gente Está muy fácil, la verdad, esto Pero a ver, vamos a probar después La noche número cinco o seis ¡Ay! ¡Hola! ¡Uy! Casito, bobón ¿Listo? Lo malo es que la jugabilidad ¡Ay, damar! Es que... ¡Es que mira, mira, mira! Oye, damar, a veces se buguea, se buguea Bueno, no, no, no se buguea Pero, o sea, yo soy el que se... Yo... ¡Oh! La pasé Al vendedor de chicles le gusta saludar Cuando se... ¡Bájale! ¡Felicidades! ¡No! ¡Aaah! Oye, en serio, no se puede escuchar nada Por la boya del juego, o sea A ver, pero bueno, creo que voy a empezar En uno en uno, creo, ¿ah? Entonces, la noche número dos Es que también, este... Me da curiosidad saber ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se llama el... El de la llamada, ¿no? O sea, quiero saber A ver, ¿qué dice? Hola, felicidades por tu primera noche Sí, 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 sí Bueno, hay algo que me olvidé de contarte la noche pasada Y es que hay un rumor Que trata de que en este establecimiento Antes de ser una pizzeria Se planeaba la grabación De la película más 18 Más caliente De la historia ¿Cuál? 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 Los cinco actores involucrados se murieron Y sus almas se quedaron penando en el lugar Y se metieron a los animatrónicos Igual Es todo una pavada Bueno, eso era todo Nos vemos mañana Chao, chao Es de una película No, 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 no Por andar escuchando al de la llamada No, 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 no Uff Uff Ay Ay, ya se movió el boni Ay, ya se movió chica A ver Ahí está Mira esa cara No, 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 no Ay, eso sí me asustó un poco Ay, creo que de frente vamos a entrar a la 3, ¿no? No, no, no Sí, sí, sí De frente voy a entrar a la 3 Creo que aparezcan ya todos los animatrónicos de una vez Porque básicamente también ya he escuchado la llamada Y bueno, eso es lo único que me interesa también A ver Ay, ya no aparece ya el de la llamada Bueno, básicamente tenemos paz ahora, ¿sí? Porque básicamente la llamada no se dice huevada Más que ayudarnos Ay Ay Uy, mi, 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 ya Ay, ya se fue, ya se fue, ya se fue Hello, hello ¿Dónde está el balón boy? Se va el balón boy que aparece de la nada Uy, ahí está la chica Oh, oh Ahí están los animatrónicos No Creo que sí me está asustando ya un poco, ya A ver Esto, a ver Uy, acá está el Freddy Eh, eh Tranquilo No, no Bueno, básicamente solo estaría usando la cámara número 11 Ay, balón boy Balón boy Balón boy Es en serio Balón boy Balón boy Deja de decir Deja de decir Ay, en serio Balón boy Acá es un dolor de cabeza En serio, acá, ¿no? Bueno, entonces básicamente tengo que estar más atento para el balón boy Porque ese aparece de la nada Hi, hijo, hi, hijo Espérate, espérate, espérate El balón boy está cerca de acá Cuidado ¿Ese se aparece de la nada o qué? A ver, acá está el... Acá están los dos Freddy's y el Foxy Ya, pero bueno A ver, este... Ah, de Rumble Ah, es en serio Es en serio A ver, la noche número 4 La noche número 4 A ver, vamos a ver qué tal A ver, no sé si acá estará el de la llamadita, ¿no? O no sé Ah, así está Hola, pibe Ayer no te hablé Porque tuve bada de problemas Ah Debo laburar un montón Pero ya estoy acá Bueno, te cuento Resultó que ayer un privito medio boludo Le quiso meter la p*** en la boca A un animatrónico ¿Qué? Y al final se la terminó cortando ¿Qué es eso? El privito está en coma Muchos llaman el incidente como la castrana del 87 En fin Los animatrónicos se volvieron más locos Porque quieren sexo Así que cuídate Bueno, nos hablamos mañana Pepe Besito ¿El Pepe? Oye, no, no puedo escuchar la verdad bien al de la llamada Porque el Ballon Boy para gritando Jiji, jiji, jau Jai, jai, jai No sé, pues Que no deja No deja escuchar, oye Ey Ey, no Oye ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Yo no hice nada Ballon Boy, en serio Me cagas, oye Ballon Boy ¿Por qué aparece en la nada? Debería aparecer en la tubería Nah Ya te falta muy poco Ay, 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 ay Ballon Boy Ya se fue, esa fue, esa fue Uy, gente Sobrao La pasaba 3 AM A ver, más o menos Si ya estoy entendiendo ya la jugabilidad Básicamente se me está haciendo un poquito más fácil Así que creo que Esta vez sí la puedo pasar Sí, sí, ya se fueron Ya se fueron Cuidado Lo único que tengo que prestar atención es Al frente Hola Uy Ya, ya se fue, ya se fue, se fue Uy, 3 AM, 3 AM Sobrao, 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 sobrao Sobrao Esa parece de la nada Ya, ya, sobrao, sobrao, sobrao Uy Uy, esa chica Ya, ya, todo bien Uy Todo bien hasta este momento Listo, listo, listo Otra vez Fox, en serio Nace se gastar un montón de batería Uy Cuidado, cuidado, cuidado Apareció, apareció Vete, vete, vete Se fue La pasé La pasé Uy, al fin Al fin Al fin Balonboy Balonboy Te gané Te gané Ahora sí No me molestaste tanto como antes Uy, al fin Ahora a las 5 No Ya te falta mi loco Banca un poquito más Balonboy Bueno, gente Espero que les ha gustado el video No olviden suscribirse De dar like Y bueno, un saludo Para nuestro miembro fuerte Que son Alexis Player Y Beatriz Franco Y un saludo también Para nuestro comentario destacado Y bueno chicos Adiós